La aparición de un cadáver en pleno centro porteño. Javier Rosano. Así es, José Antonio todavía está trabajando la policía y los bomberos porque hubo un principio de incendio en el Hotel Tandil, en Avenida de Mayo 890, un viejo hotel de cuatro pisos que está ubicado justo en Avenida de Mayo, esquina Tacuarí. Esto ocurrió a las cuatro de la tarde cuando empezó a salir humo desde una de las habitaciones del segundo piso. Bueno, entraron empleados y también la policía y encontraron a la habitación ya con un incendio generalizado y en el interior había una mujer de 48 años que estaba sin vida, estaba al costado de la cama, sin ropa. Y lo curioso, y esto tiene que ver seguramente con la averiguación que tendrá que hacer la justicia con un homicidio, porque tenía una soga al cuello y la boca tapada con una cinta. Esta es una mujer que, de acuerdo a lo que pudimos averiguar, hace dos años que viene el lugar, pero vamos a hablar con una persona que vio justo cuando comenzaba el fuego. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Cuénteme, ¿qué fue lo que vio? Mirá, vi humo en el piso de arriba, empezaron a venir los bomberos, policía y todo. Pero es un hotel donde hay, bueno, esta mujer nos dice que hace dos años que vive, pero todas las habitaciones estaban con gente. Sí, sí, sí. Tiene muy nutrido de gente, de pasajeros, de viajantes. ¿Y el incendio estaba generalizado en el segundo piso? En el segundo piso, sí. Ahí es donde se vio el humo. ¿Y qué vino? ¿Los bomberos? ¿Vino el SAME también? Vino el SAME, muchas dotaciones de SAME. Primero porque estas son estructuras muy antiguas y se prenden enseguida. ¿Se habían enterado esto de que había una mujer muerta dentro de...? No, 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 recién me enteró, así que... ¿Pero usted vio que había dos policías afectados por el humo? Sí, porque fueron los primeros que asistieron, tres policías. Uno salió y dos fueron derivados. ¿Los llevaron a una ambulancia de SAME? Exactamente. ¿Con principio de asfixia? Con principio de asfixia. Bueno, muchas gracias. No, nada de qué. Bien, José Antonio, la información que contamos entonces es que esto ocurrió a las 4 de la tarde, en el segundo piso, en una habitación, donde cuando llegaron alertados por el conserje del hotel, policías de la comisaría de la jurisdicción, entraron ya a la habitación donde había fuego generalizado y al costado de la cama había una mujer tirada, una mujer argentina de 48 años que se hospeda en el lugar hace dos años, bueno, con toda la habitación en medio de llamas, y se observó que el cuerpo presentaba una cuerda alrededor del cuello y una cinta adhesiva en la boca. Vivía sola y tenía problemas de salud, por lo que debemos averiguar. No se observaron personas extrañas al edificio y hasta el momento la justicia está averiguando la muerte por causas tudosas. Esto es una información a la que tuvimos acceso. Ustedes ven que hay un perímetro en la entrada del hotel Tandil, avenida Mayo 890, donde hay familiares de esta mujer que estaban hace unos minutos en una crisis nerviosa. Bueno, y tendrían que averiguar, ¿no? De acuerdo también a lo que nos dijo un policía, se encontró una lata de tíner adentro de la habitación, así que todo hace presumir que esto, por supuesto, fue intencional y que se trataría de un homicidio por el estado en que se encontró el cuerpo de esta mujer, ¿no? Con... Con...